Aquí, tu canal de v.com, lo vas a ver. Salía para allá. ¿Eh? Sí, adelante. Venga, mujer, sí. ¿Da usted su permiso? O las pomerillas, claro, pasa, pasa. Señor comisario. ¿Qué sí? La cinta. Por fin, pomerilla, póngala. Bueno, vamos a ver, la calidad no es muy buena, ¿eh? Da igual. Pero se puede mejorar. Piense que el megáfono este no tira y que la cinta no es de cromo. Claro, y cuando la cinta no es de cromo, siempre se nota el refrigerante. Oye, qué cojones, me importa que sea de como o de amianto, pero da igual, póngala. La, 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 la transcripción, démela. La transcripción. La letra. La letra, la tengo abajo. No, 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 sí, sí. No, que yo voy a por ella. No, 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 por favor. Que no, por favor. Póngala una puta vez. Por el amor de Dios, tengo prisa. Vamos. Siéntese. Póngala ya, una vez. ¿Preparado? Ok. Va. Me tucio un bocal ahí. El día no lo se ha equivocado de cinta. Por eso un festival punk. ¿Eh? Claro. ¿Eh? Ah, esto es para usted. Y un homenaje. Ahí la batería tengo que... Nike. I'm a strike. No me impone. No me impone. Me con decimelios. Pástic. Pues pástic. Un mensaje que a mí no me... Pero bueno. Imagínese. Esto. Con toda la gente ahí abajo. ¿Eh? Yo creo que... Es pegadiza, ¿eh? Digo yo, mi hermana. Yo voy a mi aire. No me toquen la banana. Esa va enchufada. De mi nana. Piber Night. Ay, me distrae. No me impone. Es mi voz. Aunque parezca que no, Lorenzo. Es que he sacado todo lo que he llevado adentro. Un homenaje a usted, Lorenzo. Muy bien, papadilla. Muy bien. ¿Sí? Imagínese. Ahí lleno de gente con una buena cresta, ¿eh? ¡Ganzos! ¡Mamores! ¡Os te bota! ¡Os perdo! ¡Os voy a fuchilar! ¡Cerdos! ¡Ganzos patéticos! ¡Suscríbete al canal!